¡Hola! Soy Concepción y el día de hoy voy a preparar una semita de seitan. Estos son mis ingredientes para preparar el seitan. Va a ser la salsa de soya, tengo también apio, perejil, cilantro, tengo hierbas de olor, orégano, tomillo, laurel, tengo ajo y acá está mi masita que ya puse 12 horas para que suelte lo que es el almidón y para que pueda elaborar el seitan. Voy a continuar con mi preparación. Tengo acá en el coludo, agregué lo que eran todos los ingredientes, solo reservé lo que es la masita y todo lo demás lo puse acá con un poco de agua y voy a esperar a que hierva. Como podemos observar, ya está el color oscurito, el color negrito de lo que es el líquido para preparar el seitan. Y vamos a dejar a que rompa el hervor y que se concentre para poder continuar con la preparación. Acá ya tengo listo mi preparado, ya se concentró lo suficiente y ya puse dentro lo que son las bolitas de... masa que tenía reservadas. Voy a esperar a que tengan mejor consistencia y posteriormente las voy a sacar para aplanarlas un poco con el rodillo y agregarles panko para formar la milanesa. Tengo ya aquí la bolita de seitan preparada, le puse panko y ahora lo que voy a hacer es que entre dos plásticos les voy a pasar el rodillo para aplanarla un poco y después lo voy a cubrir con un poco más de panko para formar la milanesa. La voy a freír y ya va a estar lista para poder hacer mi semita de milanesa. Así es como queda formada mi milanesa y ya solo la voy a freír. Aquí estoy ya friendo lo que es las milanesas de seitan. Ya va a estar lista la última milanesa y voy a preparar las semitas. Y así es como queda nuestra semita. Le puse la milanesa de seitan, le puse queso panela, pápalo y aguacate. Gracias.